hola chicas buenos días bienvenidos bienvenidas a riven del scrap mira acabo de desayunar me levanté a las 9 y cuarto me hice el desayuno busca el trípode que un poquito raro lo he tenido que desmontar y volverlo a montar para que tuviera trípode de verdad porque si no era un palo selfie y ahora pues estoy en el dormitorio que me dispongo a limpiarlo a hacer la cama y a cenar y a vestirme y todo el follón esto lo voy a colgar aunque no lo sé si lo voy a colgar porque ayer tuvimos 42 grados que se dice pronto entraba fuego eso era horroroso entonces sucio de mancha no está pero ni olor tampoco ni olor tampoco así que probablemente como está oreado de la noche no le voy a dar ni un agua porque no no huele ni nada así que voy a colgarlo si es que tengo percha y voy a hacer la cama ordené ayer saqué del cuarto la mesa grandota me he traído una mesita de camilla que la quiero poner bien y ahora cuando terminemos bueno lo iréis viendo mirad por allí ya se ve que está la lámpara ya colocada aquí está la otra de mesita de noche que os lo enseñé en el anterior vídeo donde sale el pregón y también tengo colgada ya las cortinas y yo ya creo que poco más le falta aparte de pintar el armario y la cómoda que eso se va a quedar para un poquito más adelante porque tengo que pintar y vanizar una mesa de la en la en el office vale entonces también recibí un otro pedido de temor y de shane bueno el de temor era cosa para el hogar y de ordenación y en shane sí es verdad que pedí cositas de cómo se llama esto de vestido de cositas de esas zapatos pedí un par de zapatos y no me gusta la verdad hay alguna cosa de vestir que sí que me queda bien pero la mayoría me quedan grandes y los zapatos enorme entonces el zapato se los daré a mi hija que tiene un 39 porque yo se me salen y además la calidad es plástico y con lo que el plástico en verano quitado de la chancla de dedos de y volver de la playa pues está por casa para fregar y eso normalmente yo no suelo llevar zapatos de plástico porque te queman las suelas del pie en los talones se agrietan y no me gusta voy a eso hace limpieza vamos a hacer la cama y después pues paramos y ya os digo voy a enfocarlo para el lado de la cama y tal y luego lo pondré a cámara rápida porque hace una cama tampoco tiene nada del otro mundo y deciros que lo que me regalaron el tema que lo enseñe no me lo regalaron por la cuando te daba de alta está en la primera compra va estupendamente bien tiene luces cambia de con luces de luces solo esta es la aquí uno dos este es la luz cambia de color que sirve hasta de linterna este tiene tres niveles y por estos agujeritos suelta humedificado humedifica el aire que aquí por ejemplo viene de maravilla porque cuando te levanta te levantas con el calor que hace con la boca seca la nariz seca parece que te falta el aire y este que tiene tres posturas que de más o sea menos mediano y largo que es para el ventilador el ventilador es oscilo batiente para acá y para acá vale y aquí también se le cambiaría las posturas del aspa y el último que yo no lo he usado nunca el último es el un reloj para tu pararlo mira lo que estáis viendo dentro es agua se le echa un dedo de agua fresca a ver que no quiero que se me caiga y le he hecho una cubitera de hielo que compré en pesco veis y esto se derrite y por aquí va saliendo él una especie de vaporizador que es lo que humedifica el aire tengo que decir que también podéis ponerlo sin sin el ventilador vale y que solamente salga por aquí el humedificador se le puede echar esencia y además huele bien vale es como un humedificado funciona muy bien yo la verdad es que que estoy bastante contento con esto y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video